Amigos de Playpro, ya estamos listos para esta semana de pretemporada todavía en la Juvenida de Primera de Onefa 2023. Zorros Dorado de Jalapa visita a Vaqueros de la Prepa 5, aquí en el campo de los hermanos de institución, los broncos de la Prepa número 1. Ya los capitanes realizaron semana de volado y el equipo que recibe es Vaqueros, el que inicia la patada o el juego es Zorros. ¿Quién gana el volado y se reserva para la segunda mitad? Zorros Dorado de Jalapa 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 Cuarta oportunidad, despejar la bola Vaqueros Zorros Dorado de Jalapa 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 Otro primer 10, yarda 40 para Zorro. Primera oportunidad, 10 por avanzar, palón yarda 50. Segunda oportunidad, 6 por avanzar, tercera oportunidad y 8 por avanzar. Cuarta oportunidad y despejar la ofensiva Zorro Dorado. Primera oportunidad, 10 por avanzar, yarda 49 para Vaqueros. Segunda oportunidad, 10 por avanzar, hombre en movimiento, yarda 49. Pase es completo. Primera 10 para Vaqueros. Segunda oportunidad, 10 por avanzar Palón en la 20 del terreno que defiende Zorros Tercer oportunidad, 9 por avanzar para Vaqueros Cuarta oportunidad, se la jugó Vaqueros, pase incompleto Listo Vaqueros, después del castigo mantiene la ofensiva En primer gol, yarda 10 Tercera y gol para Vaqueros Tercer y gol Pase incompleto Iniciamos el segundo cuarto con este pase incompleto Y al ser cuarta oportunidad, Vaqueros se va con las manos vacías en este inicio del segundo cuarto Primera oportunidad, 10 por avanzar Zorros a correr Se repite la oportunidad con largo por avanzar Sujetando en contra de Zorros 90 a correr Segunda y largo para Zorros Tercera y largo para Zorros Primera y gol para Vaqueros Primera y gol para Vaqueros Tercer y gol para Vaqueros Tercer y gol para Vaqueros La yarda 2 La yarda 2, el balón Le Haut a correr El balón El balón ¡Bona! 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 Bona! ¡Bona! Primera oportunidad, 10 por avanzar, le salió cara la intercepción a Zorros Recibieron 6 puntos en este intercambio de balón Segunda oportunidad, 6 por avanzar, el pase es completo Se repite la segunda oportunidad, van a ser 20 por avanzar No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa ¡Papá! 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 ¡Pap y vaqueros a despejar, en esta ocasión con las manos vacías vaqueros después de la intercepción vamos defensa primera oportunidad 10 por avanzar para zorros segunda oportunidad no, es primera y 15 por avanzar segunda oportunidad 10 por avanzar hay un castigo de la ofensiva de zorros, falso arranque tercero y largo 15 por avanzar para zorros tercera oportunidad y 4 por avanzar primera oportunidad 10 por avanzar bien Samuel bien Samuel bien Samuel bien Samuel ahí se fue ajá segunda oportunidad Se complicó el drive, tercera y larguísimo por avanzar para Zorros Dorados. ¡Feliz! 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 Primera oportunidad, 10 por avanzar. Últimos segundos del segundo cuarto. Segunda y nueve por avanzar. Tercera y siete por avanzar. ¡Feliz! 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 Se va a jugar cuarta oportunidad. Seis por avanzar. Falso arranque de los vaqueros. Cuarta oportunidad, 11 por avanzar. Un centro en dos tiempos. Lo que ocasiona el castigo de cinco yardas para vaqueros. ¡Feliz! 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 ¡Fel Cuarta oportunidad de nuevo, mismas 11 por avanzar para Vaqueros. Primera oportunidad, 10 por avanzar, últimos segundos del segundo cuarto para la ofensiva de Zorro. Primera oportunidad, 15 por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Zorro. Segunda oportunidad, 10 por avanzar, últimos segundos del segundo cuarto para la ofensiva de Zorro. ¡Viva el Zorro! 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 ¡Rápido! ¡Viva el Zorro! 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 Cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad. Fútbol, la bola quedó libre y va a recuperar Vaqueros. Recupera Vaqueros, tiene primera oportunidad y 10 por avanzar. ¡Usted! ¡Bien, Dani! 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 En el club, ¿verdad? Ajá. De todas maneras. Porque se supone que estás representando una institución grande. ¡Sí! ¡Vamos, a máxima! ¡A máxima! ¡Corre, Dani! ¡Corre! 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 Primera oportunidad y 16 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Va para atrás, suelta el pase. Tercer oportunidad, 10 por avanzar. Cuarta oportunidad, se la juega Zorro. Va por esas dos yardas de primero y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Vamos! 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 Será otra primera oportunidad, 10 por avanzar para Zorro. Marcador play para hasta el momento. 12 puntos para Vaquero, 0 para Zorro. Tercer cuarto del encuentro. Retraso de juego. 12 hombres en la ofensiva de Zorro. Es lo que ocasiona 5 yardas de castigo. Para que vengan a 15 yardas por avanzar en primera oportunidad. Segunda oportunidad. Y van a ser 4 por avanzar de Zorro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí alguien brinca en la línea. Vamos a ver quién es el castigo. Falso arranque de Zorro. ¡Vamos! 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 Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda y una yarda por avanzar. ¡Vamos! 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 Primera oportunidad y gol. Zorro a 6 yardas de la notación. Primera oportunidad, 10 por avanzar Primera oportunidad y largo para vaqueros 23 yardas lo que necesita vaqueros para primero y 10 Tercera oportunidad y largo para vaqueros ¡Gracias! Primera oportunidad, 10 por avanzar ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad Iniciamos el cuarto cuarto del encuentro El pase es completo Sigue moviendo las piernas Y gana cuatro yardas más Después de la recepción Segunda oportunidad Y... Once por avanzar ¡Gracias! 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 Otro primer día es para zorros ¡Muy bien! ¡Cuáles caigan! ¡Muy bien! ¡Cuáles caigan! ¡Muy bien! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!